Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una copilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alain Shea quien se predispuso en enseñarnos y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá del cual se pueda aprender mucho acerca de la esencia divina a través del antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin. Esperamos una vez más para los amantes de las escrituras que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Estamos en segundo parasha, la segunda sección y estamos próximos a finalizarla. Antes de finalizarla hemos estado viendo una serie que se llama Babilonia. No hemos visto todo el detalle o en detalle las religiones que me hubiesen gustado observar o mirar. Me hubiera gustado tener una clase. Posiblemente hagamos una serie diferente donde hablemos de religiones, pero vimos brevemente algo acerca de las religiones. La semana pasada vimos los oráculos, los libros sagrados de algunas religiones solamente importantes en el caso del hinduismo, el budismo, los egipcios, los griegos. Me hubiera gustado entrar a la parte del Islam, pero no lo hice porque eso viene 600 años después de Cristo. Así que, aunque nace también de Babilonia, aunque es mucho después, en las tierras de Arabia, no quise entrar a ello porque ya sería un poquito después. Pero vimos esa parte de los oráculos y las convicciones y creencias que tenían los hombres. Si recuerdan, en el hinduismo, el Beda son los libros, en el budismo es el Titarka, entre los egipcios es el libro de la muerte, entre los griegos eran distintos oráculos, como el oráculo de Delfos, y así sucesivamente. Así que, mucho que ver, poco tiempo de explicar, dimos una idea general de ello. Y la razón por la cual lo hicimos, es porque queríamos que tuvieran una idea más o menos amplia de cómo estaría la tierra cuando empieza esta próxima sección. Lo que quiero que vean son dos cosas interesantes. En Babilonia, no solo nacen muchísimas religiones, la madre de las rameras, pero en Babilonia también nace por primera vez la idea del politeísmo, la creencia en muchos dioses. Esto no sucedía antes de. Si acuerdan de las leyes no ágidas o no éticas, la primera ley es solamente hay un dios, un solo dios. Las 70 naciones recibieron estas leyes no ágidas por parte de Dios, y lo primero que hicieron fue que rompieron el primer mandamiento, que fue la convicción en un solo dios. Y creyeron en varios dioses, iniciando con el dios del sol y la diosa de la luna, Semiramis, y lo que sería Nimrod. Y es lo que hemos estado viendo a través de las últimas semanas. Pero en la tierra, en la parte de lo que sería el día de hoy Irak, en la parte de abajo está Kuwait, en la parte de abajo está Arabia Saudita, y luego está Israel y Jordania, y luego Siria. Eso es hoy. En aquellos tiempos se encontraba lo que se conoce como Canaán, en la parte de abajo se encuentra lo que se conoce como Negev. La mayoría de Negev es un desierto. En la parte de la derecha, en aquellos tiempos, teníamos la parte que se considera la parte de los caldeos, y la parte de arriba es la parte de los medos, y la parte del centro es la parte de Babilonia, de Babel. Es más, con Babel, reiteramos, el otro concepto que nace también es, no solamente el politeísmo, sino la idea de llegar a Dios. Y por eso se le coloca el nombre Babel. La palabra Babel, o el nombre Babel, del hebreo, significa puerta del cielo. Él es Dios, o también que tiene que ver con cielo, porque a Dios le llama cielo a veces, y Bab, esa es la puerta, la puerta de Dios, la puerta del cielo. Porque eso fue lo que intentaban hacer los hombres, que teníamos una sola lengua. Y hoy nos vamos a estar enfocando en la parte sur, donde vamos a hablar de Ur, para dar hincapié a la tercera parasha, o tercera parasha, la tercera sección del libro de Génesis, porque Génesis se divide en doce libros, y este es el libro número tres, la sección número tres. Y que es un parasha, como en la antigüedad, se describían en rollos, en pergaminos, en pieles, pues un parasha es una sección, esto es ciertas pieles, es lo que se conocería al día de hoy como un capítulo, pero no es así, ¿ok? Primer capítulo, segundo capítulo, en aquellos tiempos era por secciones. La primera sección es, en inicio, la creación, la segunda sección es Noej, descansó, esto es el tiempo postiluviano, y la tercera sección se va a llamar, vete tú, así se llama, vete tú de tu tierra, y tiene que ver con el mandato que le da Jehová a este Abraham. Pero vamos a ver un poco acerca de la ciudad de Ur, para dar una buena introducción, la ciudad de Ur, realmente su nombre es Oriún, o Oriún, de la lengua semita, la cual significa luna, luna. En este sentido, Ur, la ciudad de Ur, es la primera ciudad cosmopolitan o cosmopolitana en todo el mundo, y es la ciudad de más grande comercio en los tiempos del reino de Nimrod y también de Babel. Es la ciudad más importante en cuanto al comercio, porque despliega el Golfo Pérsico en la sección de abajo, y de ahí fluye a través de lo que serían los ríos, el Eufrates y el río Tigris, que son los ríos más importantes, porque suben de ahí hacia arriba, y cuando llegan hacia Turquía, lo que es Turquía hoy, es donde se encontraba el Jardín del Edén. Entonces, así es como vemos esta sección, la ciudad de Ur. Y ahí es donde miraremos la historia de quién es este Abraham. ¿Ok? Pero me gustaría continuar con la historia de Babel. Vamos a Génesis, capítulo 11, donde me gustaría ver varias cosas interesantes acerca de Génesis, capítulo 11, para entrar a la tercera parasha. ¿Ok? Primero, les he explicado que la idea de la torre tiene que ver con la dedicación al Dios del Sol. Por eso se establece una torre. Ese es el contexto religioso. ¿Ok? En el lenguaje semita, se utiliza la palabra Sikurat, que es torre. Que es torre, ¿ok? Y es una torre, porque en el mundo de Babilonia y Mesopotamia, las torres solamente se hacían para los templos. Así que cuando el pueblo hace un, o todas las gentes hacen una torre, no la están haciendo sino para dedicárselo a un Dios. La torre está relacionada con Dios o con los dioses. No la hicieron solamente para llegar al cielo, la hicieron como dedicación, porque todas las torres antiguas eran para templos. ¿Ok? Y esto ya lo vimos en la parte de Egipto, lo que vino a ser después un obelisco. Génesis, capítulo 11, en el versículo 1. Bueno, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El concepto de tener una sola lengua, no solamente indica hablar el mismo idioma, sino creer lo mismo, tener la misma convicción. Entonces, como este lugar, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar era parte del reino de Nimrod. Por lo tanto, Nimrod no solamente establece el primer reino, establece la primera rebelión en contra de Dios y lo que se conocería como una religión. Iniciando en el concepto monoteísta. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es monoteísta? Ok, nada más una persona. Mono, uno, teísta, Dios. La creencia en un Dios. El reino comenzó creyendo solamente en un Dios. Pero después Semiramis establece que ella también es diosa y si su hijo Tamuz es Dios, empieza la idea de poli, muchos dioses, teísta, muchos dioses. Ok, entonces, versículo 2, dice ahí y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Por primera vez se ve el desarrollo del ladrillo en la antigüedad. Antes era solamente piedra y aquellos que saben de construcción, el ladrillo permite una edificación más uniforme y más fácil que la piedra. Porque la piedra la tienes que labrar y luego dependiendo de los tamaños la tienes que ir colocando. El ladrillo te permite una uniformidad y por lo tanto lo haces un poquito más rápido y lo puedes colocar uno con otro como mezcla o como cemento. En todas las, en la antigüedad, en todas las ruinas antiguas, todas las estructuras están hechas solamente de piedra y la piedra que utilizaban no necesitaban mezcla. Ponían una piedra sobre otra piedra, sobre otra piedra, sobre todo. Lo que utilizaban en vez de mezcla es que en las columnas, lo que sí se hacía es que se hacía un orificio entre medio y se colocaba metal, como lo que se conoce como varilla. Y si había temblor, pues se movía, pero se quedaba en el mismo lugar. Lo que se caían eran los muros que sí estaban hechos de una sola piedra. Cuando tú ves, por ejemplo, Jerusalén, el Muro de los Lamentos, ves piedras hasta de 500 toneladas, piedras de una tonelada, y lo ven bien uniforme, porque se van colocando de esa manera, se van labrando y se van colocando. Pero ellos lo hicieron en ladrillo. Es la primera vez que se demuestra la parte de ladrillo. Y en todas las ruinas de la antigüedad se muestran los templos de aquellos tiempos, específicamente el templo de la ciudad de Ur como un templo hecho de ladrillo y con mezcla. Y esos templos, quiere decir que era lo que se usaba para hacer los templos, después de la torre de Babel. ¿Ok? Dice ahí, en el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. La torre, religión, la ciudad, un lugar donde se puede vivir con el templo en la ciudad. Cuya cúspide llegue al cielo. Cielo, quieren llegar a Dios. Les había dicho yo esto hace algunas clases, que según los escritos rabínicos dicen que una de las razones por las cuales lo hicieron así, fue porque dijeron, si en caso hay otro diluvio, así no vamos a morir. Ignoraban ya para este tiempo lo que tiene que ver con el pacto que Dios había hecho con ellos, que nunca destruiría la tierra ¿con qué? Con agua. Dice así, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, indica hagámonos una reputación, hagámonos una identidad. Ellos ya no querían tener la identidad de las 70 naciones, ni la identidad de Jehová. Ellos querían tener una identidad distinta, querían cambiar del Dios a los dioses. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Ahora, se utilizan, se utiliza un lenguaje de antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? ¿Qué es antropomorfismo? Es una forma humana. Antropos es hombre, forma es forma. Entonces, forma humana, ¿para qué? Para describir a Dios. Porque Dios está en todo lugar, ¿verdad que sí? Dios no necesitaba bajar, pero dice la escritura, y descendió Jehová para ver la ciudad. La pregunta sería, ¿acaso no la podía ver desde donde estaba? Sí, pero se utiliza un antropomorfismo. Porque tienen que recordar cuando se escribe esto, se está hablando a un pueblo primitivo que no comprende totalmente la idea de la divinidad, la idea de la omnipresencia de Dios. Esto es un concepto que están comprendiendo. Los israelitas pensaban que Dios estaba en el templo. O sea, todavía no entienden esta idea. Algunos sí la entendían, como David que dice, si subo a los montes, ahí estás tú, si bajo, abajo, ahí estás tú. Pero no todos la entendían. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, ahí está el punto. Tienen un solo lenguaje. ¿Qué quiere decir que tienen un solo lenguaje? Indica que piensan lo mismo, que hablan lo mismo y que sienten lo mismo. Dice ahí, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos. Esta parte de descender y confundir es, en el lenguaje hebreo se entiende mucho mejor. Pero si lo quisiéramos explicar de una manera superficial, el verso es plural, el verbo es plural, descendamos. Primero, descendió Jehová. Luego, descendamos. O sea, porque es un lenguaje hebreo. Es pluralidad en uno. Porque Dios, Elohim, es Dios. Dios, pero si lo tradujéramos correctamente sería Dios es, aunque no se puede traducir así porque Dios es uno en forma plural. Hay una unicidad, Dios solamente es uno. La idea de descendamos y confundamos indica un verbo hebreo que habla de la unicidad de uno en forma plural. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Me podría profundizar aquí, pero si me profundizo los voy a dejar hasta abajo y luego van a durar mucho tiempo para subir arriba. ¿Ok? Y dice, ahí su lengua, para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo sabemos que ya creían en el Dios del sol? Porque cuando se extiende por la faz de la tierra, se empieza a mirar el Dios del sol, la misma adoración en distintos nombres, la misma esencia en distintas culturas, la misma esencia y práctica y rituales en distintos aspectos. No era posible que la India tuviera el Dios del sol y que Egipto tuviera el Dios del sol, a menos que hubieran tenido una comunicación o que los dos hubieran salido de un mismo lugar. Cuando los arqueólogos ven esto, ven estos templos, la única manera es, uno, o existe el Dios del sol y tuvo una revelación con ellos, dicen los arqueólogos, dos, o estos se conocieron y después se dispersaron y empezaron a practicar lo mismo y fue evolucionando sus rituales, sus prácticas y creencias, que fue por eso que les enseñé Babilonia. Ahí entendimos cómo se dispersaron, cómo creyeron y cómo se fueron, ¿qué? Desarrollando. Levanten la mano si me están siguiendo todos aquí. Muy bien. Versículo 9, dice ahí, ahí dice versículo 9, dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, Babel. ¿Han escuchado que hay un programa que enseña lenguas, idiomas? Se llama Babel, ¿lo han escuchado? Babel en inglés. Porque de aquí viene la idea. La idea es que antes era un solo idioma, después de estos muchos idiomas. Dios es el que provocó que haya muchos idiomas. Pero aquí hay algo interesante. Como hay muchos idiomas, no indica que no tengan una similitud los idiomas. ¿Están entendiendo todos? Es un idioma distinto, pero tiene la misma similitud. Por ejemplo, cuando ves los idiomas o las lenguas principales, el latín, por ejemplo, ves el italiano, el portugués, el español, y si tú vas a Italia y hablas, y ellos te hablan, le entiendes. ¿Por qué? Porque es muy similar. Le digo a los masatólogos, le añaden ini nada más. ¿Cómo se dice pan? Panini. Panini. ¿Cómo se dice tortilla? Tortellini. A todos le añaden ini. No, estoy jugando. Pero es muy similar, ¿ok? Cuando hablan portugués es muy similar. Y después, cuando oyes el francés y oyes el inglés, hay algo muy similar entre las palabras. ¿Tú te das cuenta de eso? Cuando empieza Babel y se dispersa, fluyen los idiomas. La pregunta siempre ha sido ¿cuáles fueron los idiomas? Y para esto tengo una clase que no se las voy a dar, donde hablaría de los idiomas que salieron de Babel. ¿Y por qué no se las voy a dar? Porque agarraría a monte. No hay tiempo. Primero estamos en Babel y luego tenemos que entrar a la ciudad de Ur. Si me voy por los idiomas, me va a ser muy trabajoso regresar. ¿Sí me entienden? Y aparte a ustedes ni les interesan los idiomas. Entonces, ¿Caleb? ¿A ti sí te interesan los idiomas? A lo mejor se las doy a ustedes a los viernes con el hebreo. A lo mejor se las doy a ustedes a los viernes con el hebreo. Sería bueno. Sería muy bueno. Por eso se entienden que las lenguas semitas, por ejemplo, en el caso de las lenguas semitas, estos acuerdan los que vemos hebreo, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, la primera letra que es la Alef. Esta Alef, ¿verdad? Pasa después de ser así. ¿Verdad? Y luego pasa después de ser así. Entonces, esa es la primera letra Alef. Pero, se desarrolla primero así, que era todos. La pregunta siempre es, ¿cuál fue el idioma que hablaban antes de la Torre de Babel? La Biblia no lo dice, pero se cree que era el idioma hebreo, aunque la Biblia no lo dice. ¿Ok? ¿Por qué se cree que es el idioma hebreo? Por varios aspectos que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto antes de ello. La otra cosa es, ¿quién escribe Génesis? Moisés. Y Moisés, cuando lo escribe, lo escribe durante las jornadas, después de haber salido de Egipto, Moisés hablaba egipcio, copto, antiguo, y hablaba lenguas semitas, si no, cómo se comunica con Getro y con la mujer. y después hablaba hebreo y el hebreo lo aprendió directamente de su madre porque fue la que lo cuidó ¿como qué? Como niñera. Y en este aspecto tenía un concepto muy amplio de lo que era el hebreo y decide escribir Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio en hebreo. Si es así, pasó de esa manera. Aparte, Jesús, cuando resucita, habló en hebreo. ¿Ok? Entonces, es algo interesante pero de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Entonces, aquí Babel significa la puerta de qué? Del cielo. Porque los hombres querían llegar no solamente al cielo, querían edificar un templo hacia el Dios del Sol y querían ellos hacerse un nombre, literalmente hacerse una reputación, literalmente ser orgullosos y soberbios y decir nosotros somos los dioses. Yo soy el Dios del Sol, Nimrod, Semiramis, Tammuz, yo soy el Dios. Entonces, dice Dios, no, así no va a ocurrir. Ahora vean esto interesante, ¿ok? Empezamos con Génesis, monoteísmo, solamente hay un Dios pecan, salen de la presencia de Dios, se separan el linaje de Caín, los malos, el linaje de Abel, Abel y luego Zed y así nos vamos separado y luego se destruye la tierra con Noé y vuelve a iniciar toda la tierra, salen Noé, los tres hijos, fluyen las 70 naciones, monoteísmo y con Nimrod se rompe ello, se rompe el monoteísmo y se vuelve a separar igual que pasó con Caín y este Zed y al separarse lo que Dios intenta hacer es esto. la pregunta es ¿acaso Dios no sabía que al esparcirlos a todos no se iban a hacer muchas religiones? la respuesta la respuesta es sí, totalmente, ¿acaso Dios no sabía que el hecho de que no querían dejar de hacer la obra no iba a ser que hicieran templos del sol por todos lados? la respuesta sí sabía, la pregunta es ¿por qué decidí hacerlo? ¿por qué? es muy sencilla la respuesta porque la única manera de enseñarle a un pueblo que hay un solo Dios es que haya pueblos que crean en muchos dioses y la única manera de enseñarle a un pueblo el aspecto de la santidad y el acercarse al Dios verdadero es que haya muchos pueblos que crean en muchos dioses y que tengan principios valores y religiones distintas a este por lo tanto lo que hace Dios es separa Nimrod todas las naciones se dispersa la religión y por acá se queda un pequeño remanente ¿quién? ¿se acuerdan ustedes? tenemos por un lado tenemos a los tres hijos de Noé número uno Sem número dos y número tres Jafet aquí vienen aquí vienen los de Cam unos cananeos unos paganos increíblemente triste pero se acuerdan ustedes de donde salió Nimrod eso lo vimos en el capítulo 10 de donde fue que nació Nació Nimrod ok y luego de la parte de Cam y luego viene Jafet y luego viene también Sem y de Sem viene el cumplimiento de la promesa ellos te van a ser tus esclavos tus siervos y yo voy a confiar en ti es la parte en el capítulo 11 versículo 10 declara toda la descendencia de Sem ¿por qué la tiene que declarar? porque la Biblia tiene el propósito de mostrar el linaje no la historia de la humanidad la Biblia no tiene el propósito de mostrar la historia de la humanidad la Biblia tiene el propósito de mostrar el linaje de Jesús la promesa del remanente de donde vendría el Mesías por eso la Biblia dices ¿pero por qué la Biblia no se expone a hablar de los egipcios? porque a Dios no le importa tanto los egipcios ¿por qué la Biblia no habla de los medos? porque no le importa tanto los medos o sea la Biblia tiene que hablar del remanente y todos los libros de la Biblia están enfocados en el linaje para llevarlos a Jesús levantan la base ¿me entendieron? y aquí encontramos el primer descendiente de importancia de donde Dios va a decidir elegirlo a él para hacer pacto con él porque todas las 70 naciones se habían extraviado y solamente ellos habían quedado que eran descendientes de Sem ¿me están entendiendo? muy bien Sem tuvo 100 años y a los 100 años se engendró a Arfaxat ¿ok? dos años después del diluvio Sem vivió 500 años y este tuvo hijos e hijas ¿cómo se llamó su hijo? Arfaxat Arfaxat a los 35 años tuvo un hijo que se llamó Salat vivió 403 años engendró hijos e hijas Salat ahora vean esto promedio antes de el diluvio 875 años promedio de vida después del diluvio desciende el promedio a la mitad 500 después del paganismo de la idolatría de Babel y de estos se empiezan a morir todos bien jóvenes 100 120 130 como resultado del paganismo como resultado de la era post diluviana como resultado del pecado empieza a descender el promedio de edades seguimos aquí ok vean como dice Salat 30 años engendró a Eber y de ahí viene el nombre hebreos y Vir Ebrit que significa los que cruzaron porque tiene que ver con Eber los que van a cruzar de ahí viene la raíz del vocablo hebreo pero el nombre hebreo es de Abraham porque cruzó es el primero que sale y cruza dice después de ahí Eber tuvo 34 y engendró a Pelek listos Sem tuvo a Arfaxat Arfaxat tuvo Sala Sala tuvo Beker tuvo muy bien ahí vamos ok y Eber tuvo a Pelek y Pelek tuvo a Reú y Reú tuvo a Seruc y Seruc tuvo a Nacor y Nacor tuvo a Tare ok y en el libro está en los detalles en la Biblia también de los años de cada uno de ellos aquí el importante es Tare porque Tare es importante porque Tare a los 70 años tiene un primogénito y su nombre es Abraham ok ¿cuál es su nombre? estos son los nombres más importantes de las generaciones que hemos visto son los más importantes ok número uno Adán número dos Abel número tres Sem Sed perdón número cuatro Enoch número cinco Noé número seis Abraham de ahí todos los demás solamente fueron para el linaje ok de memoria hermana Evelyn para el miércoles ok ¿sí? Tony Adán Abel Zed Enoch Noé Abraham esos son los más importantes de ahí en todos los demás este nació y tuvo a este y se acabó no se dice nada de ellos pero de los que acabo de mencionar se dice lo que estamos hablando ¿levan a quién está aquí todavía hermanos? no se pierdan porque ya nos encontramos Tare tuvo un hijo que se llamó Abraham Nacor y Arán y estos tres son importantes porque estos van a desplegar lo que se conocerá como los patriarcas los que patriarcas los patriarcas para este tiempo ahí les va ¿listos? pónganme atención el diluvio pasó en el año dos mil ciento cinco antes de Cristo salen en el año dos mil ciento cuatro antes de Cristo la torre de Babel se hace mil setecientos sesenta y cinco antes de Cristo han pasado trescientos treinta y nueve años de la salida del arca de Noé a la torre de Babel y trescientos treinta y nueve años son muchísimos años porque ni Estados Unidos tiene tantos años como país ni México tiene tantos años como país trescientos treinta y nueve años es mucho tiempo pero no en el tiempo de aquellos tiempos porque el primero vivían mucho entonces pero en trescientos treinta y nueve años se desarrolló todo ¿por qué estoy hablando de esto? porque quiero que entendamos acerca de Ur la ciudad de Ur que es importante ¿dónde se encuentra la ciudad de Ur? este es el mapa la ciudad de Ur se encuentra en la parte de abajo aquí está esto está en el Golfo Pérsico y esto sería en la parte sur de los Medos o lo que se consideraría ya después como Persa ¿ok? ahí se encuentra la ciudad de Ur porque la ciudad de Ur es importante ahora este edificio está en Irak porque la ciudad de Ur se encuentra en Irak y en 1920 a 1930 el arqueólogo Lonard Woolley excavó y a él se le debe que sepamos donde se encuentra la ciudad de Ur y a él se le debe que les haya hecho la explicación del templo la torre y todo lo demás porque el templo que se encuentra en la ciudad de Ur es un templo hacia el dios del sol y había otro templo para la diosa Luna por eso se llama Ur díganme ustedes quien es la diosa Luna Semiramis la diosa de la fertilidad ¿ok? y este hombre sacó el que está ahí no es él ese es un iraiki ¿ok? sacó 35 mil artefactos de Ur y encontró tumbas aproximadamente del año de que inicia la ciudad de Ur la primera ciudad cosmopolitan de todo el mundo antiguo eso es muy importante y la ciudad con más comercio en todo el mundo antiguo a ver ¿cuál es la ciudad más importante de Illinois? Elgin amén 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 claro Chicago es una ciudad cosmopolitan porque allá Springfield la verdad que díganme quien va a Springfield nada más los chavos cuando van a la escuela pero allá no hay nada no más se encuentra la casa donde vivió este Abraham Lincoln y donde está el Capitolio y es todo no hay nada no hay nada no más allá hay unos campos y hay unas torres de cereal o de ¿cómo se llama? ¿cómo se hace el cereal? el trigo es todo lo que hay no hay nada ah pero vas a Chicago una ciudad cosmopolitan ¿a poco no? mira no porque seamos de aquí pero la verdad que mira Chicago es una ciudad hermosa te lo digo porque he estado casi en todas las ciudades del país y te voy a decir algo ¿ok? Chicago una de las ciudades más hermosas de todo el país ahí la otra que se da y gatópez Nueva York pero está muy sucio Nueva York está sucio pero tú vas al centro de Chicago ¿cuántas flores no ves ahorita en el verano? ¿a poco no? el Magnificent Cent Mile ¿a poco no José? ¿y qué pusieron? el Starbucks más grande del mundo ¿por qué lo pusieron allá en Nueva York? porque allá ni se toman café aquí aquí en Chicago ¿por qué Chicago es una ciudad con un gran comercio? ¿saben ustedes? porque Chicago era la única ciudad del siglo pasado que conectaba todas las vías férreas de todo el país todos los ferrocarriles pasaban por Chicago todos venías de acá del este al oeste tenías que pasar por Chicago y Chicago vino a ser una ciudad de comercio ¿qué? importantísima ¿o no es cierto? tan importante que tenemos muchos famosos como Al Capón que se vino a Chicago porque era de aquí distribuía ¿qué? para acá se va licor y para acá se va licor y para acá se va licor y aún el día de hoy el Chapo hizo de Chicago una ciudad importante porque por aquí entraba toda la ¿qué? ¿cómo sé? porque lo leí en los artículos de ¿ok? no se duerman no se duerman es una ciudad importantísima Chicago Chicago es importantísimo en cuanto a negocio importantísimo pero si se le conoce como la segunda ciudad comercial más importante de todo el país la primera es Nueva York ¿por qué la bolsa de valor está en Nueva York? ¿por qué estoy diciendo esto? porque cuando se empieza en la ciudad de Ur tiene que empezar en Chicago o en Nueva York una ciudad con un comercio increíble por lo tanto no solamente estaba el templo más grande al sol y a la luna y aún se le llamó porque ya Semiramis ya había quitado al dios del sol bien pagana y puso que le pusieran la ciudad de la luna por eso este lugar se le llama una vez más ciudad de Ur donde había un templo colocado a la diosa Nana ¿y quién es Nana? Luna ¿y quién es Luna? Semiramis entonces eso es importante ahora quiero que entiendan esto cuando este hombre descubre esto se muestra estas tumbas saca todos los tesoros de las tumbas que data aquellos tiempos y son tesoros incalculables en la arqueología ¿te acuerdas de aquel aquella momia que encontraron muy importante ¿cómo se llama la momia? ¿ah? tontan camón muy bien yo creo que usted se acodeaba con él porque pues en aquellos tiempos muy bien cuando se descubre la 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 tumba cuando este hombre descubre esto este hombre mira era más importante esta que la otra solamente que aquella como era egipcia le hicieron más caso pero está tantos tesoros que sacaron fue increíble se dieron cuenta de la importancia de la ciudad de Ur ¿por qué explico esto? entiéndeme cuando estaba ahí Tare ¿quién es Tare? ¿el papá de quién? de Abraham ¿de quién más? de Nacori ¿de quién? de Aram no se pierdan ¿ok? Abraham es el importante ahí vivían quiere decir que Abraham y su familia tuvieron tuvieron que tener relación con gente que era idólatra de la luna y quiere decir que Abraham no salió por necesidad porque era un lugar ¿qué? aquí en Chicago el que no trabaja es porque no quiere trabajar ¿o no es cierto? aquí la verdad no me digas que no hay trabajo ¿por qué se vienen del sur para acá de Texas y de acá de los porque aquí hay trabajo aquí hay trabajo donde quiera hay trabajo el que no quiera trabajar el que no trabaja es porque no quiere trabajar aquí sales de un trabajo otro trabajo ahorita ya hay tantas agencias que te corren de acá te vas acá y te vas acá y aquí trabajo hay ¿cierto o no? hermanos aquí el que no trabaja que no coma dice la escritura es que los veo así durmiendo tengo que ponerle un poquito más de impundio porque aquí están como descansados por el sol ¿en qué estamos? Abram no salió de la ciudad de Ur por necesidad eso es lo que tienen que entender Abram tenía comodidad en la ciudad de Ur por la evidencia arqueológica Abram tuvo que tener y estar expuesto a la adoración a la diosa Nana Luna Semiramis el dios del sol Abram sabía esto cuando dios lo manda salir de ahí especialmente fue de Arán cuando lo manda salir de Arán pero salieron de Ur es para purificar un pueblo para establecer un pacto con un pueblo y para enseñarle la diferencia los pueblos con dioses y politeístas con un pueblo monoteísta del verdadero ¿qué? Dios para que ustedes digan Abram salió porque no había nada que hacer créanlo Abram salió de Ur no tenía que irse estaban totalmente ¿qué? cómodos cómodos fíjate como dice ahí Génesis capítulo 11 en el versículo 31 leeremos del versículo 27 dice estas son las generaciones de Tare Tare engendró Abram y Abram es importante porque Abram ahí no es Abraham es Abram Abram a ver les voy a enseñar a ver aquí a todos listos están aquí todos muy bien esta es una Alef una Alef y esta es una Beit es la A y la B Ab Ab es padre papá padre ok padre Abram es padre nada más Abraham padre de muchos ok padre de muchedumbre padre de muchos ok levanta más si me entendieron muy bien entonces cuando vemos a Abram sale de ahí dice ahí Nacor y Arán ahora Arán engendró a Lot y murió Arán les hablé de esto la adopción hebrea no es lo mismo que la adopción grecorromana les hablaba de esto en el tiempo pasado la hebrea es es como una adopción que no es opcional o sea si fuéramos hebreos y Tony muere yo tengo que tomar a este Jonathan así era en aquellos tiempos para que Jonathan para que la tierra de Tony no quedara sin heredero si me entienden lo que estoy diciendo así era la vida antes entonces cuando muere este este Arán que era padre de Lot Lot se va con quien con Abram es su tío realmente pero realmente es que su papá por eso imagínate como son los hijos tampoco no esto vamos a ver ya un poquito más de carácter después porque los hijos siempre quieren sacar a los papás o no es cierto hermano José Luis siempre bien abusadores de los papás tampoco no hermano Juan siempre hermano Arzola porque digo esto porque Lot lo adopta a este Abram se lo lleva y cuando lo prospera Dios Lot se da cuenta que donde estaba Abram estaba más bonita la tierra y le dice Lot no se vale y sabes que hace un buen padre quédate con la mejor tierra y que hace Abramanos se va la tierra más que más fea y luego Dios lo vuelve que pero así son los hijos hermanos son bien ira ponme atención Ari o no es cierto Jonathan porque una de las cosas que vamos a aprender con la próxima que ya entra mostraremos es lo que significa ser padre lo que significa ser hijo y hablaremos un poquito de lo que es la familia que sirve a Dios algo muy bonito que hablaremos en la próxima parasha ok sigamos dice ahí hay un gran debate donde está Ur unos dicen que está cerca de Siria el problema es que con esta investigación que se hizo con esta en 1920 es muy difícil colocarla ya en Siria ok por la evidencia arqueológica dice y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres el nombre de la mujer de Abram era Sarai pónganme atención todos porque de aquí aquí se mezclan todos esto me lo dijo el maestro de Hebreo como me dijo un amado que diccionario de Hebreo usas no usamos diccionarios ok el maestro de Hebreo me dijo de la Universidad de Israel dice muchos en Estados Unidos han dicho que Sarai es princesa no es así Sarai significa peleonera viene de palabra Shara que significa la que se pelea ok por eso si le pones a tu esposa o tu hija Sarai no creas que es una princesa es una peleonera que está ambos ok y luego dice y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca hija de Arán padre de Milca y de Isca ahora aquí ya hay como una mezcla toma este el tío toma a la a la sobrina muy normal en los primeros tiempos eso es muy normal ok eso no se lo considera incesto hasta cuando venga la ley de Moisés versículo 30 Mazaraí era estéril y no tenía hijo y tomó Tare a Abram su hijo y el otro hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abram su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos porque salieron no sabemos pero no era por necesidad ok ahora si tu ves el mapa salieron de aquí si ves de acá y fueron hacia Arán si ves hacia arriba ahora ahí les va otra ¿cuántos kilómetros aproximadamente? como creo que son como 255 por aquí lo puse no se por donde aquí 233 kilómetros ahora te lo voy a explicar mejor una persona puede caminar 20 kilómetros por día 25 si camina rápido 30 si va a pie casi corriendo por día tú calculas 233 entre 20 y 30 tomaron cerca de dos meses y medio para llegar allá y la travesía que hacen es a través de todo el desierto y sabes cuando tienen que pasar por Babel por Babilonia salieron de Ur pasan por Babel y llegan a Arán ok versículo de 32 y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán ahora versículo capítulo 12 versículo 1 aquí entramos a la tercera parasha y a la próxima semana si os permito pero Jehová había dicho Abraham vete de tu que y de tu que de tu tierra y de tu parentela y aquí entramos a la tercera parasha parasha es libro sección capítulo para que me entiendan ok la cual se va a llamar lek lekja que significa que significa vete tú aquí miramos por primera vez un mandamiento directo de Dios a un hombre después de las leyes no éticas esto no se vio hasta aquí Dios eligió a Abraham para que él fuese el que continuaría la relación con él con Jehová por eso Abraham es importante porque de toda la tierra Noé era justo y perfecto pero Abraham fue una lección de parte de Dios el cual no tenía hijos porque Sarai era que y pelionera estéril y pelionera ahora lo veremos después ok y entonces le dijo él vete de tu tierra número uno vete de tu tierra aquí indica que tal vez el mandamiento no solamente era salir de Arán sino salir de Ur porque Dios está sacándolos de la idolatría de los dioses y de tu parentela y aquí se está difícil porque una cosa es irse de donde hay prosperidad pero luego irse de la familia hermanos vamos a ver que no está bien difícil hermanos está difícil imagínate que le dijera David por ejemplo a Stephanie los voy a dejar aquí en el y ya me voy y tu papá Martín no importa que se quede aquí y yo también te quedas con mis hermanas yo me voy me voy de mi tierra y de mi parentela duele irse de la tierra más duele irse de la parentela y Abraham tuvo que dejar no solamente su tierra sino que y una cosa es parentela que son muchos pero luego dice y de la casa de que de tu padre indica voy a hacer una nueva familia de ti porque es cabeza del hogar es Tare todavía no muere pero vete indica que tendría que hablar con él y sabes que yo me quiero ir de aquí y no quiero llevarme nada de herencia porque allá las tierras se las pasaban yo a mi hijo y luego a mi hijo pero él se va a una tierra Abraham tiene que creer que hay una tierra Abraham nunca ha estado en Canaan hermanos tiene que creer en el Dios que le está hablando se tiene que ir y tiene que dejar prosperidad prestigio a los dioses a la familia y también a su padre por eso el libro se llama vete tú es un mandamiento de Dios y es lo que Dios nos pide que cuando uno venga a Cristo deje a su parentela es bien difícil ¿a poco no? hay unos que no los dejan ni todavía quieren estar como si y luego andan batallando en la vida porque no los dejan ahí voy a terminar para comentarios algunos están cansados ni se metieron ni al río pero bueno vamos es por el sol muy bien preguntas hermanos ¿me entendieron? ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.